Por las pobrezas, las necesidades. Y entre la oscuridad que se iba disolviendo con esas primeras horas de un nuevo día, llegó con humildad. Al despuntar la aurora, los remos de los marengos se hundían con ímpetu en un mar inmenso, infinito, sin límite. Y sobre sus olas que baten rompiendo en las orillas de nuestras vidas, se alzaba el amor en forma de cruz. Así llegó otra vez a Málaga, y lo hizo en Jávega, hasta la playa de la Malageta. Llegó sin buscar oro ni espada, nos miró a los ojos y nos llamó por nuestros nombres. Más tarde, cuando la bahía era ya un espejo reflejando el sol de mayo, Málaga se volvió a vestir de Domingo de Ramos. Y la cruz, elevada en alto por el entusiasmo de lo que allí estábamos, nos mostraba con claridad un mensaje. Que la única fuerza que puede iluminar el mundo es la caridad. ¡Aplausos! Al fondo, adivina la silueta de la Virgen de la Victoria, nuestra patrona, testigo excepcional de casi un siglo de historia cofrada, madre y protectora de todas nuestras vidas. En este momento, vienen a mi cabeza las voces de vuestros hombres de trono cantando durante toda la noche, la más hermosa de las oraciones, esta melodía. Uve cárita, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. La vida me pareció. ¡Verdad! ¡Gracias! 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 Ahora, sólo queda el gesto de abrazar abierto. Tanto trabajo durante el año, ¡qué rápido ha terminado todo! Pero qué bonito fue mirar a los hermanos en la procesión a la hora acordada y unir nuestra oración bajo los capirotes en una única voz. Ahora ya estamos de vuelta, Padre, y es cuando me quito el capirote ante ti y sujeto firmemente las dos medallas que me acompañan cada viernes santo. Una, la de mi cofradía. La otra, la que me recuerda el sendero de tus huellas en la lejana Jerusalén. Te mira a los ojos, Cristo del amor, y me transportan a la confianza de trabajar fraternalmente por un mundo mejor. Tus manos me sostienen y tus llagas me dan fe. Y en tu dulce sonrisa están todas las respuestas. Ahora, sólo queda una hoguera de amor que no se apaga. Ante ti, Virgen de los Dolores, me siento acogida por tus brazos abiertos. Tú, Madre mía, permaneciste al pie de la cruz a pesar de los miedos y desmores, como también lo haces con nosotros. ¿Cuántas veces sigues estando al pie de la cruz? Caridad de mis amores, qué guapa eres. Cómo brillan tus ojos cuando nos ves aquí reunidos. Tú sabes que nos entristecemos porque hay hermanos que ya no nos acompañan, pero también nos hace fuerte saber que descansas bajo el amparo de tu manto. Seguro que David nos ha ayudado a desclavar ese clavo que se resiste. Y Ani, con su delicadeza, ha dejado puesto el alfiler en el lugar exacto de tu rostrillo. ¡Cuántos nombres hemos puesto a tus pies! A ti venimos siempre, Caridad, a presentarte en nuestros trabajos. Ese fue tu ejemplo y nuestra enseñanza, lo que intentamos aprender de ti día a día. La entrega, la generosidad, el sacrificio, pero con complicidad y con alegría. Porque sabemos que lo que hagamos por nuestros hermanos también lo estamos haciendo por tu hijo, por ti, Madre, y por nosotros. Tu nombre nos inspira para trabajar con Aín con un hermoso proyecto compartido con otras hermandades. Y en tu nombre, Caridad, nos sentimos orgullosos de volver a nuestros orígenes. Y por tu nombre y por ti, Madre de la Caridad, seguiremos trabajando. Ayúdanos, Señor, a continuar en esta senda y enséñanos el camino para, entre todos, a cometer la gran obra social que aún nos queda por hacer. Después, cuando volvamos a la rutina, nos pasaremos todo un año hablando de las anécdotas, de aquella curva, de aquella marcha. Pero ahora, ahora, susisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Gracias. 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 Gracias.